Quizás, si no hubieras mentido tanto Solo quizás, no te estuviera atormentando tanta soledad Tu mundo seguiría perfecto, al lado de un amor tan cierto Quizás Y es que te veía tan decidida, sin tomar en cuenta las heridas Por ilusiones parados van repartidas, tú viendo el cielo y yo muriendo en tu partida Tengo que resignarme, yeah Por su felicidad, ya lo he dado todo Y ahora quiero que me lleve hasta ese castillo que un día te prometió Hiciste una buena jugada, pero qué mal salió No sé por qué pudiste creer que él era mejor que yo Que él era mejor que yo Y ahora quiero que me lleve Hasta el paraíso que te hizo renunciar a mí Sabiendo que por ti daba todo, pero la vida es así No sé por qué pudiste creer que él era mejor que yo Que él era mejor que yo Yeah It's your boy Finir y vera And run and say this It's Derek Vinci Quizás Quizás Tal vez un poco más de paciencia Solo quizás Tu forma siempre enojada Nos llevó al final Por poco cumplimos el sueño De tener un amor tan perfecto Quizás Quizás La fórmula perfecta y destructiva Es tu forma agridulce y me domina Que a la vez es lo que más a mí me excita Y ahora ven, dime a quién me sana las heridas Tengo que aceptar que Que él esté en mi lugar Pero no quiero Y ahora quiero que me lleves Hasta ese castillo que un día te prometió Hiciste una buena jugada pero qué mal salió No sé cómo pudiste creer que él era mejor que yo Él era mejor que yo Sí, un marco que yo Cielo por Aciertoła Lleto Jejeje, tú lo sabes Jejeje, tú lo sabes